Una linda actividad para jóvenes este fin de semana. Quiero que me comentes cómo va a ser y a quién estás invitando. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir a visitarnos. Este sábado 7 de diciembre hacemos un encuentro para jóvenes en la calidad. Todos los jóvenes entre 15 y 30 años que quieran y tengan ganas y voluntad de ayudar, este es el día para venir y compartir. Si participan de un grupo, si están solos, que vengan y vengan a compartir. Bueno, ¿este encuentro se va a hacer dónde? En el Instituto Estrada, en el gimnasio, entrando por 25 de mayo. Comienza a las 10 horas y a las 18.30 horas culminamos con una procesión que invitamos a toda la comunidad, saliendo, hacemos la concentración esa hora con nuestra señora de Luján, patrona de la Argentina y también patrona de Cáritas para pedir por el pan, para pedir por el trabajo, que tanta falta hace, hasta la parroquia María Auxiliadora culminando con la misa. ¿Cómo se llama el encuentro? El encuentro se llama Jóvenes en la Calidad, María nos congrega para juntos transformar vidas. Bueno, esto, como dijiste, está destinado a jóvenes entre 17 y 30 años de edad que quieran venir y participar de esta linda actividad. Sí, jóvenes entre 15 y 30 años. Si hay alguno de 14 que tiene muchas ganas, bueno, también, lo esperamos, no hay problema. Así que, bueno, los esperamos y en la página de Facebook, si nos quieren confirmar también, para que nosotros tengamos un número de la cantidad de personas que vienen, pero si no, lo esperamos igual. Así que las puertas están abiertas. Hay que traer dos sobrecitos de jugo y el almuerzo para compartir. Bien. Una actividad que va a llevar ¿cuánto tiempo? Y de las 10 de la mañana hasta las 18.30, que termina con un gesto solidario muy importante, que, bueno, que es una sorpresa para todos los jóvenes que participen. Bueno, sacando esta sorpresita, ¿podés comentar algo de lo que va a suceder? Sí, bueno, vamos a trabajar con dinámicas, vamos también a jugar y entre todos vamos a hacer una misión juntos dentro del mismo colegio, dentro del mismo gimnasio, un gesto solidario muy importante. Así que, joven, si tenés ganas de ayudar y tenés esa voluntad, te esperamos.